Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para que duren más, te recomendamos que nunca toques el cristal con los dedos o si no, límpialos bien con un papel de cocina antes de volver a colocarlos. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás acceder a las bombillas de las luces. Para cambiar las bombillas del lado del copiloto, te aconsejamos que quites el conducto de admisión de aire para que el acceso sea más fácil. Para cambiar las bombillas de las luces largas y de posición, quita la tapa de caucho. Para cambiar la bombilla de las luces largas, desenchufa la conexión tirando de ella. Para quitar la bombilla, tienes que presionar y tirar a la vez hacia la derecha para quitar la pestaña que la sostiene. Gira la pestaña hacia arriba y luego quita la bombilla. Para volver a montarla, el sentido de la bombilla es importante. Mientras la introduces, hay que sujetarla con un dedo mientras otro presiona la pestaña para volver a colocarla. Vuelve a conectar la conexión. La bombilla de las luces de posición está encima de la bombilla de las luces largas. Agarra un casquillo de plástico y retíralo haciendo pequeños movimientos de vaivén. Para extraer la bombilla, simplemente hay que tirar de ella. Vuelve a colocar la nueva bombilla en el casquillo y después mete todo en el faro. Vuelve a colocar la tapa de caucho. Para acceder a las luces de cruce, quita la tapa del lado de la carrocería. Para cambiar la bombilla, agarra la conexión eléctrica y gírala en el sentido contrario a las agujas del reloj para desengancharla de su sitio. Tira de la bombilla para sacarla. Conecta la nueva bombilla y encánchala en el faro girándola en el sentido de las agujas del reloj. Vuelve a colocar la tapa de caucho. Para cambiar la bombilla del intermitente, quita la tapa de plástico girándola en el sentido de las agujas del reloj y después tirando de ella. Agarra el casquillo naranja y gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj para acceder a la bombilla. Para quitar la bombilla, presiona y gírala un cuarto de vuelta. Para quitar la bombilla, presiona y gírala un cuarto de vuelta. Vuelve a poner la tapa. Operación terminada. Operación terminada.